Bueno, pues hasta ahora hablamos de salud, de un problema que afecta al 10% de los españoles. El asma está muy relacionado con las alergias y fíjense, un dato curioso, es la primera razón de absentismo escolar. Se acaba de celebrar el Día Mundial del Asma y por eso tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué a veces lo confundimos con otras enfermedades? Se lo vamos a preguntar a nuestro doctor Jesús Sánchez Martos. Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, qué buen color traes. Sí, debe ser que Jacob acertó. El sol funciona por el Mediterráneo. Eso es lo primero. ¿Qué es el asma y cómo se produce? Que no lo tenemos tan claro. El asma es una enfermedad crónica. Esto es lo primero que tengo que decirles. Es verdad que la diabetes también es una enfermedad crónica, la hipertensión también. No es lo mismo estar todos los días enfermo que padecer una enfermedad crónica. Esto es muy importante que lo resaltemos. Esto significa que una persona con una enfermedad crónica puede tener un control adecuado de la enfermedad y por tanto tener una calidad de vida genial. La respuesta a tu pregunta, ¿qué es el asma? Una enfermedad crónica del aparato respiratorio que en griego, que es de donde viene esa palabra, significa jadeo y opresión. Es decir, noto opresión en el pecho y estoy jadeando. ¿Por qué jadeo? Jadeo porque tengo una dificultad para que el aire pueda entrar en mis pulmones y pueda expulsar el aire de mis pulmones. ¿Y por qué sucede esto? Porque es una enfermedad crónica que provoca una inflamación de los bronquios. Esos bronquios, que son esos tubitos por los que nosotros metemos el aire hasta nuestros pulmones. Este sería el bronquio. Yo voy a enseñarles para que vean ustedes el diámetro de este bronquio. A ver, a qué cámara la puedo enseñar yo bien, que no te equivoque yo. Esto es aquí, que yo soy muy malo para esto. Pero bueno, aquí tienen ustedes este calibre, ¿verdad? Sería el calibre de un bronquio normal, imagínenselo. Ahora llega el proceso alérgico, porque es verdad que existe un tanto por ciento importante de personas, sobre todo niños, jóvenes, en el que la alergia puede desencadenar un asma. Entonces se provoca una inflamación. ¿Qué ocurre cuando se dan un golpe en la rodilla o en el brazo? Pues se provoca una inflamación que aumenta de tamaño. Pues aquí también aumenta esa inflamación dentro del bronquio. Y entonces lo que nos va a ocurrir va a ser lo que yo voy a intentar enseñarles. Ese bronquio que han visto, ese diámetro, fíjense en lo que se ha convertido. Ha disminuido el calibre. Esto que ven ustedes aquí amarillo sería la inflamación dentro del bronquio. Y por tanto, yo únicamente puedo meter el aire por este diámetro. ¿Esto qué significa? Que voy a tener muchísima dificultad para respirar y muchísima dificultad para expulsar el aire. Esos serían los síntomas más importantes. Esa tos, esa disnea. Disnea que los médicos son muy raros. Pero esa disnea significa fatiga, esa falta de aire, esa sensación de sed de aire que tiene una persona que tiene asma. Pero Jesús, bueno, ahora nos explicarás. Es que me estoy, estamos hablando de asma, pero me estoy fijando en una cosa que tienes ahí, que conocemos muy bien, las madres con niños pequeños que tienen bronquiolitis. ¿Qué tienen? Bronquiolitis, que utilizamos siempre. Esto que tienes ahí abajo, no es un globito rosa. Bueno, yo estoy hinchando un globito rosa, ahora explicaré para qué. Esto lo tenemos en casa, esto lo tenemos en casa casi todas las madres. Del pulmón, tenemos que intentar dilatar ese bronquio. ¿Cómo lo vamos a intentar dilatar? Lo vamos a intentar dilatar con muchos... A ver, Jesús, que te sujeto el globito, trae. No, si es que... Si es que... No, si el globito es para hacerte esto, no más... Ah, vale, no. No, mira. Pensaba que querías hacer esto y no podías. Mira, el globito era para deciros que la persona que tiene el asma, tiene ese jadeo, esa falta de aire y... Estos son los pitos que dicen que se oye. ¿Lo oyen ustedes en casa? Sí, sí. Pues es justamente... Mire, este... El niño está durmiendo y está respirando y están escuchando ustedes los pitos. ¿Ah, sí? ¿Pueden ser? Sí, eso es lo que le deja el pediatra. ¿Pueden ser más fuertes si realmente estamos ante una crisis asmática? ¿Por qué este sirvido? Pues es muy sencillo, es que yo estoy... Fíjense lo que estoy haciendo con el globo, estoy disminuyendo el calibre, por el que pasa el aire, y precisamente ese calibre que está disminuido en el bronquio es el que hace que el aire al salir provoque ese sirvido, ese pitido, lo cuentan muy bien las mamás. Y cuando existe esa necesidad de tratamiento, pues aparecen este tipo de medicamentos que es de lo que os iba a hablar, porque tengo que deciros antes de explicaros esto, que el coste de la enfermedad viene a ser unos 1.500 millones de euros al año en España. Muchísimas barbaridad, ¿no? Sí, sí, pero ahora viene la noticia buena, ya sabéis que intento buscar siempre la buena, la buena es que si supiéramos qué es el asma, si los niños supieran qué es el asma, si en los colegios los profesores supieran lo que es el asma y poder detectar precozmente una crisis asmática, si los papás supieran adecuadamente y si los niños supieran utilizar esto, que es el tratamiento, con esto nada más podemos estar ahorrando 1.063 millones de euros según el último estudio. Por tanto, ahora que estamos en crisis, merece la pena que haya programas en los que deis paso a la salud para poder explicar esto. Esto se debe de utilizar de esta forma, agitándolo, y la gente lo que hace es agitar y enseguida se lo pone. No, en absoluto. Esto hay que hacerlo así, hay que echar todo el aire, hay que dejar vacío los pulmones. Y otra vez que me he quedado sin aire es cuando entonces lo ponemos y aspiro al mismo tiempo que estoy empujando, de tal forma que cuando estoy aspirando con fuerza esto me llegará a los finados de los bronquiales. Jesús, pero la confusión con otras enfermedades que quizás se están preguntando algunas madres en su casa, que tengan niños con bronquiolitis, que les tengan que administrar eso, no significa que sean asmáticos. Son enfermedades totalmente distintas, no tienen nada que ver, igual que la gripe o la bronquitis crónica, tienen una bronquiolitis, porque se ha inflamado el bronquio como consecuencia de un virus, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el ácido, la verdad que también utilizan este tipo de medicamentos, pero que es una bronquiolitis que al cabo de una semana ha desaparecido sin ningún tipo de problema. Sin embargo, sí que, y ya terminamos con estos dos paneles que nos han preparado, de los mitos, porque existen unos falsos mitos que hoy queremos romper y que nos ha preparado Lara unos paneles que yo creo que merece la pena verlos rápidamente. Claro que sí. Bueno, el primer mito que tenemos que ver es que no es una enfermedad psicosomática. Hubo médicos que lo dijeron incluso en los años 50, en los años 60. Es verdad que ante un enfado, ante una crisis de nervios, una crisis de ansiedad, ante unos exámenes, podríamos estar ante una crisis asmática, pero el asma no es una enfermedad psicosomática, no es una enfermedad hereditaria al 100%, como que el papá que tiene asma en un niño, no, existe una predisposición genética, sí requiere tratamiento médico siempre, no solamente cuando las crisis, el ejercicio y el deporte son saludables. El 10% de los deportistas de los Juegos Olímpicos ahora en Londres son asmáticos, el 10%. Por lo tanto, eso de que, doctor, deme un certificado para que el niño no vaya a gimnasia, es el máximo error. ¿Sólo tengo asma en primavera? No, no, en absoluto. Es que si es alérgico, sí que puede desencadenarlo. Si tomo el medicamento cuando no tengo síntomas, cuando llega la crisis, no es eficaz, no. Si tomo el medicamento todos los días, no aparecerán crisis y podré ser una persona normal. Yo no soy asmático, solo tengo alguna crisis que otra, no. Si es asmático, si la persona está diagnosticada durante toda su vida, es una enfermedad crónica, no significa que esté todos los días enfermo. Pero hay cinco cosillas que los asmáticos deben de saber, sobre todo los niños, y se las contamos. Sí, bien, los pasos para controlar el asma. ¿Las quieren saber? Sí, claro que sí. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en Buenos Días, Madrid. Estábamos hablando del asma y le preguntamos al doctor esos cinco pasos para poder controlarlo. ¿Cómo podemos hacerle frente? Pues son los cinco pasos que recomiendan todos los pediatras y en concreto la Asociación Española de Pediatría. Primero, yo, el niño, yo tengo en casa el tratamiento escrito para mi asma, por si acaso me olvido, ¿verdad? Yo nunca me olvido de tomar las medicinas que controlan mi asma, no las de la crisis, la del asma, todos los días. Bueno, yo reconozco los factores que desencadenan mi asma. Por cierto, no lo he dicho, es un error. Si usted fuma, aunque fume en la cocina, ese olor a tabaco puede provocar la crisis asmática en el niño. Por tanto, el niño tiene que reconocer aquí. Yo reconozco los síntomas y sé lo que tengo que hacer ante una crisis de asma. Y bueno, no se olviden los pitidos, porque estos pitidos dependen, aquí, muy poquito, de hecho, muy poquito, pero son los pitidos del bronquio. Bueno, bueno. ¿Qué nos das con el globo? Bueno.